La actualidad deportiva de este fin de semana pasa una vez más por Motorland Aragón. Aquí, en su circuito de velocidad, se va a celebrar la quinta prueba puntuable del Campeonato de España de Velocidad de Motocirismo. En este caso, 180 pilotos nacionales y llegados también de otros países van a dejar y dar lo mejor de sí mismos en el trazado al cañizano. La actividad en pista comenzará mañana sábado con los entrenamientos libres y prometrados y ya por la tarde, a partir de las 5, se disputarán dos carreras. El resto de las carreras tendrá lugar el domingo por la mañana a partir de las 11. No se lo pierdan, que seguro el espectáculo está asegurado. Y por otra parte, también les tenemos que comentar que la calle Club de Fútbol va a celebrar esta tarde en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Santa María, su Asamblea General de Socios. La primera convocatoria está prevista para las 8 de la tarde, la segunda tendrá lugar media hora más tarde. En esta asamblea se va a repasar toda la actualidad del equipo al cañizano, lo que ha sido la temporada 2016-2017 y todo lo previsto para la próxima temporada 2017-2018, donde recordemos que el al cañiz vuelve a estar en la regional preferente. Nada más, esto es todo. Tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Adiós. Adiós.